Podemos observar que esta parte pertinente a seguro y depreciación de impuestos es un porcentaje elevado. Esta parte está un poquito mayor a la que ustedes dicen en otros países, pero esto es debido a que en el año 2002 hubo una situación completamente especial porque Taiwán acaba de recuperarse del desempeño económico bajo del año 2001 y por lo tanto en la parte pertinente a impuestos el gobierno todavía tenía el impacto en relación al año 2001. En este caso, en el año 2002 inclusive el gobierno bajó los gastos de impuestos y los gastos gubernamentales no crecieron, por lo tanto comparativamente esta parte aumentó. En el año 2003 consideramos que esta parte va a bajar en relación al año 2002. Aquí tenemos la tabla de cobros por manejo y administración logística. Aquí tenemos la parte pertinente a manufactura y aquí tenemos la parte de manejo al detal y al mayoreo. La producción de la manufactura que maneja la parte pertinente a labores al detal y al mayoreo para el año 2002 en Taiwán. Y aquí tenemos la cifra que nosotros podemos observar relacionada con el porcentaje. Y aquí tenemos el subtotal que es un poquito más en mayoreo en comparación al detal y a la manufactura. También podemos nosotros observar los tipos de actividades que realizan las personas de negocios que almacenan grandes porcentajes de productos en sus bodegas en relación a otros países. Creo que es una cuestión de cultura porque los chinos estamos siempre preocupados de que si solamente tengo 100 unidades y mis clientes quieren 150, ¿de dónde voy a sacar? Entonces siempre quieren tener 3000 unidades y tenemos a 100 clientes que cada uno me va a pedir 100 unidades. Por lo tanto, los hombres de negocios de Taiwán tienen esta tendencia y afortunadamente tienen el poder del capital. Tienen la capacidad de colocar su dinero en productos de almacenamiento. Entonces estos hábitos les cuestan y vemos entonces que tienen que pagar más por conceptos de administración de logística. Pero también es una parte interesante porque el personal de logística de Taiwán busca formas de ganar mucho dinero por estos hábitos. No sabemos todavía si este es un buen hábito o no para nuestro personal de negocios. Lo consideramos que es un hábito seguro, pero también les permite a la gente de logística ganar buenos ingresos a partir del personal de manufactura. Tenemos aquí el análisis de la situación internacional con los costos de logística. Japón en el año 2000 ocupó 8.58 de su producto interno bruto. En los Estados Unidos en el año 2002 busqué la información más reciente para poderla presentar y coloqué estos datos para referencia. Para los Estados Unidos encontramos que en el 2002 es 8.7 por ciento del producto interno bruto de gastos en logística. Y para Corea del Sur en el año 2001 es de 12.4 y para Taiwán en el 2002, como ya lo hemos visto, es 12.29 por ciento. Aquí quería mencionar algo importante, el motivo por el cual ha utilizado el porcentaje del producto interno bruto. Como ustedes ven, estos cuatro países tienen una economía diferente. Si simplemente utilizamos las cifras del personal de logística no sería justo y también sería difícil para nosotros podernos dar cuenta del verdadero significado de esta industria para cada uno de esos países. Por lo tanto, hemos decidido utilizar el porcentaje de la porción de esta industria en relación al producto interno bruto para que nos ayude a entender el tipo de rol que ellos desempeñan y también el nivel de desarrollo de su industria logística para estos países. Por lo tanto, aquí vemos para el Japón en el año 2000 que ellos ya han llegado a 8.58, que es una cifra ideal para ellos, para relacionarlos con el producto interno bruto al igual que los Estados Unidos. Mientras sabemos que los Estados Unidos en el año 2002, el año 2003 y el año 2004 ha seguido bajando de 8.7 a un 8 por ciento de su producto interno bruto. Corea es 12.4, un poquito más elevado que a Taiwán. Aquí lo tenemos en el año 2001 para Taiwán. Es 12.29. Nosotros esperamos que en este año 2004 estemos en capacidad de reducir prácticamente el 10 por ciento del producto interno bruto. Aquí tenemos nuestro segundo análisis internacional de cobros de logística y en los porcentajes de los diferentes países. En cuanto podemos ver, el costo de transporte es muy interesante. En Japón, en los Estados Unidos, en Corea del Sur, tenemos aquí unos costos altos, pero para Taiwán el porcentaje no es tan elevado. Nuestro porcentaje es más alto en costos de almacenamiento que corresponde a lo que yo les acabo de explicar. El tipo de negocios que utilizamos en Taiwán es con un gran nivel de almacenaje. En relación a las personas taiwanesas quienes no pueden dormir si no tienen una bodega grande llena al lado de su fábrica, están dispuestos a pagar esos costos. Porque quieren sentirse seguros de que van a estar en capacidad de ofrecer todos los productos que requieran a sus clientes. Y porque saben que de pronto, después de colocar una orden, pueden seguir aumentando su orden en 200 cajas y por lo tanto quieren tenerlas en su bodega listas para ser despachadas. Esto es lo que aumenta los porcentajes en relación a los otros países. Acá tenemos el análisis del tipo de transporte terrestre. Aquí tenemos los Estados Unidos con el transporte terrestre más grande del mundo de Taiwán, es el segundo. Yo sé que ustedes entienden cuál es la situación en los Estados Unidos, que es el lugar donde se inventó el automóvil y por lo tanto el transporte por carretera es el medio más grande de transporte dentro de los Estados Unidos. Acá también quisiera yo mencionar lo que yo les he explicado, que los agentes despachadores de Taiwán realizan una gran cantidad de actividades y por lo tanto tenemos que prestan un servicio mucho más importante a los otros países debido al tipo de servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, el servicio de transporte ferroviario. En Taiwán el ferrocarril fue empezado a construir por los japoneses. Después de que recuperamos a Taiwán, seguimos tratando de mantener el servicio de ferrocarril y el personal de vehículos que se ha vuelto tan popular ha perdido mucha boga. El sistema de ferrocarril también porque hay mucho transporte por avión. La gente de Taiwán o de Taipei no van a tomar, por ejemplo, el ferrocarril que toma cinco horas y pueden viajar en avión por dos horas. Así que las distancias entre Taipei, Kaohsiung, van a ser muy similares como las diferencias y distancias entre Cali y Bogotá. Por lo tanto, en Taiwán, si la aerolínea no tiene posibilidad de despachar su carga, puede usted utilizar carretera o ferrocarril, pero generalmente es la segunda alternativa porque ustedes saben que para logística lo más importante es el tiempo y el tiempo es dinero. Por lo tanto, todos estamos tratando de ganar tiempo y dinero. Y también tenemos camiones que para los países asiáticos tenemos camiones personales, digamos, digamos, en sur del Corea funciona muy bien por los factores económicos. La gente ve que tiene posibilidad de hacer mucho dinero. Aquí en el sindicato, en Estados Unidos, no permite que haya camiones personales. Por lo tanto, esta parte va aquí a camiones sindicalizados. Esta fue una presentación muy breve sobre la situación de logística. Es muy difícil utilizar solamente una hora para presentarles la situación de Taiwán y la comparación de Taiwán con otros países en Asia y en los Estados Unidos. Pero quise tratar de hacerlo en una forma breve y ahora vamos a tener una información que es nuestra bahía. Aquí vemos actualmente el edificio más alto de Taiwán, el cual tiene 89 pisos. Aquí tenemos un hotel y en esta parte tenemos una sección de oficinas de un almacén por departamentos enorme que está al lado de la bahía de Cauchón. Aquí usted puede entrar a la bahía y esta región es muy bonita. Esto todo pertenece a la bahía de Cauchón. Aquí tenemos la parte de la información de la bahía. La bahía de Cauchón tiene 17 mil y pico de hectáreas. Este es el área de tierra que tiene 1.422 y ocupa 82% de toda la bahía. Y el área del puerto es más de 16 mil hectáreas, 91% de toda la bahía. Y acá tenemos que es la bahía más grande de Taiwán y una de las más importantes puertas de acceso a Taiwán. Aquí tenemos el movimiento de carga. Este equipo muy avanzado que nosotros utilizamos para cargar y descargar nuestra bahía de Cauchón. Espero que sea claro las cifras en el año 2003 del mes de marzo, el mes de mayo. El total por toneladas fueron 2.800 millones de toneladas que han entrado y salido de la bahía de Cauchón en solamente 5 meses para mostrar que en todo el año tenemos aproximadamente 655 millones de toneladas que entran y salen por nuestra bahía de tal manera que es una cifra muy grande. Esta es la bahía tercera más grande del mundo que tiene muchísimo tráfico. También aquí estamos hablando sobre los contenedores que entran y salen de la bahía. Aquí lo podemos observar mejor. Aquí tenemos el barco y aquí ustedes pueden ver este barco lleno de contenedores. No sé cuál es este barco, a lo mejor sea de Colombia. Aquí tenemos el número de contenedores que nosotros podemos ver para el año 2002. El número es 8.900.000 contenedores en año. Y para el año 2003, desde el mes de enero al mes de abril, ya tenemos prácticamente 3 millones de contenedores. Y el desempeño económico está subiendo en Taiwán. Por lo tanto, logramos predecir que para el año 2003 vamos a superar las cifras del 2002. Y en el año 2004, la cifra seguirá aumentando en relación a las cifras del 2003. Y los productos que nosotros exportamos de la bahía del Cochón, por supuesto, el 36% es metal. Productos metálicos. Estos no son solamente materia prima. Gran parte de ellos son productos terminados, metálicos, fabricados o procesados en Taiwán. Después de que nosotros importamos las materias, porque nosotros también importamos muchísimo metal. También tenemos productos minerales y también productos metálicos. Estas cifras considero que demuestran cómo la industria taiwanesa sigue creciendo y progresando. Tenemos una industria pesada. Y estos son los puntos más importantes relacionados a nuestra manufactura. Y debido a que nosotros tenemos la bahía del Cochón, estamos en capacidad de importar y exportar fácilmente lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros fabricamos. Aquí tenemos metal, carbón, minerales, petróleo. Como les he dicho, entonces tenemos todas las materias primas importantes que pueden utilizar nuestros sistemas de manufactura. Por ejemplo, 19% en petróleo. Y yo no estoy muy seguro cuál es el porcentaje que nosotros importamos de Colombia, que puede ser bastante bajo. Nosotros todavía estamos buscando tener el canal y la oportunidad de aumentar las importaciones de Colombia y también la parte pertinente al carbón. Actualmente estamos hablando de importar carbón de Colombia porque Colombia tiene carbones de alta calidad. El problema actual que nosotros hemos encontrado que necesitamos solucionar es el transporte. Actualmente estamos buscando formas de poder reducir los costos, de poder llevar el carbón de Colombia a Taiwán. Eso es muy importante, eso se logra gracias a la habilidad de los fabricantes de carbón y también del programa de minería de tal manera que se pueda utilizar estos productos en Taiwán. Este es uno de los problemas que tienen que enfrentar los fabricantes. Y después de que se ha fabricado el producto, cómo se podrá despachar para Taiwán tan pronto como sea posible hacerlo con los costos de transporte más bajos posibles. Nosotros estamos muy interesados en manejar esto a través de nuestra oficina del gobierno de Taiwán en Colombia, tratando de buscar las mejores fórmulas y cuál sería la mejor ruta para el carbón, el tamaño de los barcos y seguimos buscando información que nos pueda ayudar. Hoy queremos saber, por ejemplo, si Colombia está exportando carbón a Asia, por qué ruta lo está haciendo y con qué tasa de transporte para que nosotros podamos lograr aumentar las importaciones de carbón de Colombia a nuestro país. Aquí tenemos una foto de nuestra bahía de Gochón, tenemos aquí el sistema de patios de contenedores, esta es una de las fotos. Y en cuanto sé en Gochón, que he trabajado durante algunos años y visité la bahía, este es solamente uno de los patios de contenedores. Y si recuerdo acá hay otro y más allá existe otro, de tal manera que esto es simplemente una parte del patio de contenedores, vemos ahí los equipos profesionales para su manejo y demás. No se ve mucho personal, puesto que todo es un sistema de operación mecánica. Ya no hay mucha mano de obra en estas operaciones. Bueno, tenemos aquí la bahía, acá están los camiones, esta es la bahía en la cual están los barcos que llegan cerca de estas áreas y luego acá, si recuerdo bien, es algún tipo de alimentos en granos. Acá el camión llega, viene el barco, acá está el personal cargando y aquí descargando. Y esta es la oficina principal de una compañía de transporte y tienen sus áreas de operación ubicadas aquí. En la bahía de Gauchón, aproximadamente existen tres áreas como esta, que se alquilan a las compañías privadas para poderles ayudar en la operación de sus propias actividades de carga y descarga. Y aquí algo importante, como yo ya lo expliqué, es la parte de manejo de alimentos en grano y productos químicos, que por motivos de seguridad no deben cargarse o descargarse en regiones ordinarias que utilizan otros productos. Y estas son áreas especialmente asignadas a estas compañías y el procedimiento de trabajo ha sido diseñado de una manera bastante aceptable y muy sistematizada. Aquí tenemos otra foto que nos muestra la bahía de Gauchón y la región, incluyendo los diferentes datos de la bahía. Y aquí tenemos la vía de comunicación terrestre. Aquí vemos cómo los camiones y los autos entran y salen a la bahía. Y se conectan con la autopista y pasando por este puente, llegan a la autopista directamente. Aquí vemos que esta es la vía que sale de la vía de Gauchón. Y después de cuatro horas y media de transporte, llegan a la ciudad de Taipei. Y acá tenemos otra puerta de la ciudad, donde la aduana verifica los camiones cada vez que salen de la bahía, tienen un sello que no debe ser abierto hasta llegar a Taipei. Ese es parte del sistema de transporte que nosotros tenemos implementado en nuestro país. Tenemos acá el trabajo nocturno, con el fin de enfatizar que trabajamos 24 horas y los taiwaneses quisiéramos tener 48 horas al día, porque 24 horas en un día no son suficientes. Después de haber hablado de eso, quiero hablarles sobre los viajes a Taiwán. Bueno, espero que tengan la oportunidad de visitarnos, porque sé que la mayoría de ustedes nunca lo han hecho. Es una lástima que nosotros no podamos volar directamente de Bogotá a Los Ángeles. Inclusive para ir a Los Ángeles hay que pasar por otras ciudades en los Estados Unidos. Pero yo coloco aquí Bogotá a Los Ángeles, Taipei, que es la ruta más corta. Se requiere de 30 horas. No es un viaje corto. El precio es alrededor de $1,500 dólares por persona. Esto es simplemente para su información. Y los productos, sé que muchos de ustedes ya conocen. Para que lleguen los productos a Taiwán, se requiere de hacer transportes o si ustedes quieren ir a otras ciudades, necesitan un periodo de 45 días. Vamos a hablar aquí de despacho y no de tiempos de operación para estos viajes. Aquí podemos observar una organización semi-gobernamental que cuenta con una biblioteca electrónica muy importante que ustedes pueden utilizar para lograr información en esta página web. Para buscar todo tipo de información que ustedes deseen. Aquí pueden ustedes encontrar quién quiere comprar, quién quiere vender y quién necesita diferentes servicios. Estoy seguro que el negocio de logística estará muy interesado en esta información. Sé que muchos de ustedes no están en el área de logística, sino que además tienen otros servicios. Este es un importante punto de consulta para que ustedes puedan conseguir la información sobre Taiwán. Es gratuita esa información. Aquí observamos la información sobre mi oficina ubicada en Bogotá. La división económica. Estamos ubicados en la carrera 11 frente a la embajada francesa. Y esta es nuestra dirección de email para que puedan comunicarse con nosotros. ecotaipei.net.co Esta es nuestra dirección electrónica para ofrecerle a nuestra oficina que en promedio recibe solicitudes de comercio mensualmente de Colombia y de Taiwán por teléfono, por email. Entre 200 y 250 casos, lo cual significa que poco a poco estamos mejorando las relaciones comerciales entre Taiwán y Colombia. O sea, que espero que muchas personas estén interesadas en hacer negocios de Colombia con Taiwán y Taiwán con Colombia. Esta es su oportunidad. Cuando quieren hacer negocios, pueden ustedes comunicarse con nosotros para el área de transporte y logística. Todos están invitados a comunicarse con mi oficina para obtener cualquier información que ustedes requieran sobre productos e industria. O si están interesados en hacer negocios con Taiwán o si ustedes están dispuestos a colaborar con nuestras agencias en Taiwán, pueden ustedes comunicarse con nosotros, con nuestra oficina, por email o por fax. Y no tienen que hacerlo en inglés porque tenemos nuestro personal y secretarias que hablan perfectamente español y se pueden comunicar ustedes en su propio idioma, por teléfono o por fax. Muchísimas gracias por su gentil atención durante este periodo que ha sido para mí muy valioso y quiero renovarles mis detalles de colaboración. Este es un principio de tener la oportunidad de que ustedes se interesen en conocer más sobre Taiwán, en negociar con Taiwán y colaborar con Taiwán. Gracias. Nosotros estamos acá y somos el puente entre Colombia y Taiwán actualmente y en el futuro espero que Taiwán pueda llegar a ser su puente de Colombia a todos los países asiáticos. Gracias. 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 Químicas SA, personal de apoyo de la ANDI, está atento para las preguntas escritas. Tengo la credencial del señor Héctor Jairo Céspedes, por favor reclamarla. Gracias. Gracias. Thank you very much, Sabrina, for your magnificent presentation. You have given us wonderful information and ideas about the logistics in your country and the international trade that Taiwan has with the world. I have a question that has been raised. It says, what percentage of imports, considered in $144 million, correspond to Taiwan consumption, and what percentage is raw materials? Esta pregunta me gustaría analizarla. Yo no tengo la cifra exacta, pero yo diría que para materias primas nosotros importamos una tercera parte en cuanto a materias primas y en lo que se refiere al costo. A ver, permítame, yo pienso. Yo creo que más bien es un poquito más de 30% en nuestra importación total. Por ello, que yo en la presentación había hablado de que Taiwan tiene muchísimo interés de importar muchos productos, porque la gente tiene una gran capacidad adquisitiva en Taiwan. O sea, que estamos muy interesados en todo tipo de productos. Si Taiwan es cada vez más smaller que Colombia y algunos otros países, ¿qué sería la manera donde se refiere al costo de que China? ¿Por qué este gobierno se refiere a que China quiera con los objetivos, notificados para que China quiera con la culpa? ¿Por qué no? Para esta respuesta. De parte del gobierno se dice siempre que es una buena planeación gubernamental lo que constituye la klánatutica. Por supuesto, este es uno de los factores fundamentales. Mi respuesta personal es que nosotros consideramos tener una buena educación, una buena mano de obra, una buena mentalidad. Lo que nosotros hemos logrado es gracias a la larga historia de personas bien educadas, lo cual nos hace manejar bien la tecnología para seguir desarrollando la industria de Taiwán. Y les puedo decir una sola palabra, la educación.